¿Quién es la mujer? ¿Qué son sus pensamientos? ¿Es una misteria? ¿Es fuerte? ¿Guapa? ¿Una diosa loca? ¿Una diosa loca? ¿Una bendición y una maldición a los hombres? ¿Es simple? ¿Y compleja? ¿Es frágil? ¿Insegura? ¿Es constante? ¿Y siempre está cambiando? ¿Es fuerte? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es fuerte? ¿Es una mujer? ¿Es ever-changing? ¿Es constante? ¿Es insegura? ¿Es vulnerable? ¿Es compleja? ¿Es simplemente? ¿Es un hermoso? ¿Es complejo? ¿Es simple? ¿Es� abierta? ¿Es una amor, y una muñeza? ¿Es una hermosa? ¿Es una persona? ¿Es una hermosa? ¿Es un hermosa?